¿Qué hicieron? ¡Másale! Nos organizaron una fiesta sorpresa ¡Miren! ¿Quién hizo esto? ¿Por qué lo hicieron? ¡Másale! Atención Mega Amigos Llegamos por primera vez a Ciudad de México Mega Fantástico TV en vivo en su gira 2022 Ven a cantar y a bailar Y ayúdanos a descubrir el misterio detrás del mundo Mega Fantástico Este 8 de mayo con dos funciones A las 12 y a las 4 de la tarde En el Teatro Félix Azuela Venta de boletos en Arema Ticket ¡Y los esperamos Mega Amigos! ¡Ay hola Mega Amigos! ¿Cómo están? Estoy bien emocionada porque ya casi es el Día de las Madres ¿Y adivinen qué? Le preparé una sorpresa a mi mamá Le compré sus pastelitos favoritos También papitas para ella sola Y yo me compré una gelatina Estoy esperando que venga, estoy bien emocionada ¡Ay oigan! ¡Ya mañana es el Día de las Madres! ¡Ay sí! ¿Tú qué le vas a regalar? Ay pues no sé, yo junté bastante sopita y una foto Y se me hace que le voy a hacer un portarretrato de sopita pintada Yo le voy a hacer un bailable ¿Un bailable? Sí, me voy a poner bastante ropa y así ¿Y cuál es? No sé todavía, ¿qué podrás hacer? Mira, le puedes regalar un carro, una moto Un viaje No, muy caro No tengo tanto dinero ¡Pero en un dibujo! ¡Ah, bueno! O mejor sí, dibujale algo así Así bonito como un retrato de ella Que se vea bien bonita Sí, eso le voy a regalar Ay, oigan Ya sé Pero, ¿qué tal si entre todos juntamos dinero y nos regalamos algo a nuestras mamás todas juntas? Así como una comida o algo ¡Ay, qué tal mi padre! Estaría buena la idea, eh A mí se me hace muy bien Pero hay que planearlo mejor A ver, ¿qué podemos hacer? Ay, ¿y qué va a tomar mi mamá? No le compré refrescos Voy a ir a comprarle para que cuando venga esté todo listo Ahorita vengo, ¿eh? O podemos ir trayendo algo cada quien de su casa Mira, yo en mi casa puedo traer unos sándwiches Ay, yo refrescos Ay, yo un postre Ajá Y miren, aquí en el parque acaban de poner unas mesas bien padres En las que podemos acomodar todo Y lo ya les decimos a las otras mamás que vengan Y les decimos ¡Sorpresa! ¡Ay, sí! A mí se me hace que es una idea muy original A nadie se le ha ocurrido Pero saben que hay que ir a checar las mesitas A ver si están limpias Ah, sí, o comprar un mantel o así Vamos a checar las mesitas y todo lo que vamos a necesitar Hoy vengo, corre, corre Porque Candy me dijo Que me tenía una sorpresa muy padre Y me citó en este parque Ay, está bien padre Porque va a ser el día de las madres Pero como yo trabajo mañana No voy a poder verla Voy a buscarla para ver en dónde está ¿Qué es eso? Mira A ver Oigan, miren esto Mira, justo lo que queríamos hacer Con mantel y todo Con mantel y todo Ya está todo preparado Pero esto no se puede quedar hasta el día de mañana Para nuestras mamás Y aparte les digo algo Este es uno de mis colores favoritos Ay, ya sé Pero mejor es fue bien, niño Ay, sí, es eso Nos organizaron la vienda A ver, pues vamos a sentarnos Se me hace que es la sorpresa del día del niño Oye, pero el día del niño no fue el 30 de abril Sí, pero todavía Y mira, hay tres Pero ya estamos en mayo Hoy es 9 de mayo Está bien rico Venga, pruébalo A ver Nada más les faltó los refrescos Yo creo que Yo creo que tú crees que sí sea para nosotros Sí Sí ¿Tú crees? ¿Ustedes creen que sí sea para nosotros? Oh no ¿Qué sé? ¿Segura? Sí Entonces nos podemos comer todo Sí Tú agárramela, ¿qué quieres? Eh, no, a mí la gelatina no me gusta Bueno, uno de estos ya Mejor, mira A mí me gustan más los pasteles de chocolate A ver, pues vamos a comerlo Bueno, yo me voy a comer mejor uno de estos Es que a mí estos me gustan mucho Porque tienen mermelada de fresa ¡Mmm! ¡Está bien rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno! ¡Cómene, cómene, que no te dé pena! Alguien nos organizó esta fiesta Que no te dé pena ¡Qué bueno! ¿Cómo? Comen todos los vecinos A lo mejor los vecinos Ay, yo quiero papita ¡Uy, no, hombre! ¡Don Chón tiene cerrada la tienda! ¡No pude comprar los refrescos! ¡Uy, no! Se va a tener que aguantar a mi mamá ¡Ni modo! Así que se coma los pastelitos Está bien rico todo ¿Qué hicieron? ¡Cállate, Cállate! ¡Mira! ¡Nos organizaron una fiesta sorpresa! ¡Miren! ¿Quién hizo esto? ¿Por qué lo hicieron? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tengan de que fueron los vecinos Que nos quieren mucho allí! ¡Uy! ¡Nos hicieron una fiesta Del día del niño! ¡Uy, no! ¡No dejaron nada! ¡Mira! 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 ¡No, no, no, no! ¡No dejaron nada! ¡Se acabaron todo! ¡Nos alquí era una gelatina! ¡Uy! ¡Esa gelatina era mía! ¡Esos pastelitos eran para mí! Y si la gelatina es tuya Los pastelitos son todos míos ¡No! ¡Esos pastelitos eran para mi mamá! ¿Para quién? ¡Para mi mamá! ¡Yo se los compré! ¡Porque va a venir a verme! ¡Y le compré las papitas también! ¡Y yo, la gelatina! Entonces, esto es un regalo para... ¡¿Por qué se los comieron?! ¡Yo se los voy a dar a mi mamá! ¡Tranquil! ¡Uy, no! ¡Es que por qué hacen eso si era mío! ¡Jadi, es que no sabíamos! ¡No sabíamos! ¡Yo me gasté todo el dinero! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a dar? ¡Ya viene para acá! ¡Aquí queda, mi mamá! ¡No, no! ¡Esa no se lo va a comer! ¡Un bracito de pastel! ¡Porque se los comieron! ¡Y ahora qué voy a hacer! ¡Jadi, no llores! ¡No! ¡Ya no tengo dinero! ¡Papá, Paco! ¡Ya hicimos! ¡Es que tú dijiste! ¡Mira, y sigues comiendo! ¡Es culpa de Paco! ¡Sí, Paco! ¡Es culpa de Paco! ¡No hay nada! ¡No mientas, Araceli! ¡Y ya viene mi mamá para acá! ¡Araceli dijo que esta es la fiesta del Día del Niño y que era para nosotros! ¡Sí, yo pensé porque no tuvimos pisteco, entonces yo dije, no, pues ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora ustedes me van a comprar todo eso porque mi mamá ya viene en camino! ¡Y ahora llega! ¡Ya está llegando! ¡No! ¡No, no! ¡Sabe dinero! ¡No, no! ¡Sabe dinero! ¡No, no tengo ahorita! ¡Ay! ¡El mantel! ¡Le he perdido el mantel! ¡Pone el mantel! ¡El mantel! ¡El mantel! ¡No me voy a poner nada! ¡Ya no quiero! ¡Le damos la gelatina a tu mamá! ¡No le gusta! ¡Esa es mía! ¡Sí, mira! ¡Pon la bola! ¡Uy, no! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ya no va a querer verme nunca! ¡Ya no va a querer verme nunca! ¡Cómo no! ¡Mira, ya! ¡Bravo! ¡No! ¡Ya no quiero nada! ¡Ya me voy de aquí! ¡Ya no quiero nada! ¡Adiós! ¡Le dije! ¡Le dije que esto no era de nosotros! ¡No es que la vayas! ¡Ay! ¡No es mi culpa! ¡Déjame! ¡Voy a hablar con Candy! ¡Estaba rico! ¡Qué triste estoy! ¡Me tardé mucho para juntar ese dinero y comprarle los pastelitos! ¡Y se los comieron todos! ¡Uy, no! ¡Ya no va a querer verme! ¡Uy! ¡Déjame en paz, Paco! ¡No quiero hablar con nadie! ¡Uy! ¡Que me dejes en paz! ¡Uy! ¡Ya déjame, Paco! ¡Mi mamá ya no me va a querer! ¡Mamá! ¿Pero por qué dices que ya no te voy a querer? ¡Es que yo te preparé algo bien padre! ¡Unos pasteles que a ti te gustan mucho! ¡Tú me habías dicho que te gustaban los de chocolate! ¡Y te compré muchos! ¡Y también papitas! ¡Y qué crees! ¡Que Paco y las mega amigas se comieron todo! ¡Uy! ¡Y entonces por eso ya no me vas a querer! ¡Pero yo vine hasta acá! ¡Porque yo quería verte a ti! ¡No me importa si tienes o no tienes pastelitos! ¡No pasa nada, Candy! ¡Pero es que ellos se portaron muy mal conmigo! ¡Uy! ¡Buenas tardes, doña Candy! ¡Buenas tardes! ¡Mucho gusto! ¡Ellos son! ¡Ellos son, mamá! ¡Regáñalos! ¡Mucho gusto! ¡Uy! ¡Ya no estés de chismosa con tu mamá! ¡Hola, hola, hola! ¡Cómo es tan fácil! ¡Qué guapa! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito vestido! ¡Uy! ¡Déjame! ¿Por qué te enojas? ¡Porque yo la sorpresa iba a ser bien bonita! ¡Y ustedes la hicieron bien fea! ¡Pero vamos a pedirte una disculpa todos juntos! ¡Sí, perdíame! ¡Uy! ¡Mi mamá ya no va a comer! ¡Pero si tu mamá sí puede comer! ¡Ella tiene dinero! ¡Ella sí puede comer! ¡¿Qué va a comer?! ¡Ya no hay nada! ¡Porque se lo comeran ustedes todas! ¡Gelatina! ¡Pero la gelatina! ¡Uy, ay, no! ¡No, bueno, no! ¿Sabes qué? Es que eso era lo que estábamos pensando Por eso nos comimos todos Mañana vamos a organizar una fiesta Del Día de las Madres Con nuestras mamás también Y tu mamá también puede venir Y tú no te preocupes Tú no vas a pagar nada Ajá Lo vamos a pagar a Araceli, Alejandra y yo Pero, pero seguro que Van a comprar los pasteles que a ella le gusta Y vamos a comprar todo lo que le gusta a tu mamá también Tú no te preocupes Todo lo que tú compras te lo vamos a reponer Pero de verdad perdónanos Sí Nos confundimos Perdón Está bien, está bien Los voy a perdonar porque Porque me dijeron la verdad ¿Qué nos vas a perdonar? Ay, gracias, Candy Aparte los chocolates esos manchaban mucho Mira, ¿cómo que dijeron? Sí No, pero tu mamá iba a... Pero sabe muy rico Ya no me estás diciendo eso Entonces pues mañana va a ser la fiesta ¿Sí puede venir, doña Candelaria? Claro que sí Sí puedo venir Ay, qué bueno Ay, qué emoción Te vamos a dejar con ella para que sigas pasando el día Está bien Sí Vamos nosotros a jugar y ya que se queden ellas Hay que organizar todo Mira, mami Te voy a enseñar al parque Está bien padre, ven Vamos a jugar Vente, córrele Ay, está bien bonito todo Tú eres lo más bello Que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decir Te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Yo siempre ladrón de ti Si les gustó el video Dele manita arriba Sí Y síganos en todas las redes sociales En Facebook En TikTok En Instagram Síganos como Mega Fantástico TV Y feliz día de las madres Vamos a seguir jugando mamita Viste, córrele Córrele, córrele Atención Mega Amigos Iniciamos con nuestra gira 2022 Mega Fantástico TV En vivo Ven a cantar A bailar Y a pasarla de lo mejor con nosotros Nos vemos El próximo 2 de abril En Monterrey El 8 de mayo En Ciudad de México El 21 de mayo En Monclova El 29 de mayo En Guadalajara El 19 de junio En San Luis Potosí El 25 de junio En León El 26 de junio En Aguascalientes Compra tus boletos A través de Arema Ticket ¡Los esperamos Mega Amigos! ¡Mega Amigos! Siganse divirtiendo Con nuestros videos Recuerda seguirnos En todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram Y aquí en el canal de YouTube ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!